¿Cómo besar bien? Prepararse para el beso Perfeccionar un beso con los labios cerrados Perfeccionar un beso con la boca abierta Besar de una manera no romántica Ya sea que se trate de un beso amistoso en la mejilla o de una sesión de besos muy apasionada, besar es uno de los mayores placeres naturales de la vida. Mientras que un buen beso puede aumentar los sentimientos de intimidad y el amor que uno siente por su pareja, un mal beso puede crear una barrera en cuestiones de romance. Pero, no entres en pánico. Incluso los más inexpertos tienen el potencial de convertirse en maestros en el arte de los besos. Lee este artículo para saber cómo hacerlo. Parte 1 de 4 Prepararse para el beso 1. Prepara tus labios. Mantén tus labios relajados y ábrelos un poco para que tu pareja sepa que estás listo para el beso. Evita arrugarlos o fruncirlos, ya que enviaría el mensaje equivocado y haría que fuera físicamente difícil dar un beso. 2. Elimina la resequedad con un protector labial o lamiendo tus labios ligeramente. Si eres chica, prueba utilizar protector o bálsamo labial en lugar de brillo labial, ya que el brillo puede ser pegajoso, mientras que el protector labial puede hacer que tus labios se pongan irresistiblemente suaves, brillantes y deliciosos. 2. Refresca tu aliento. No se puede subestimar la importancia de tener una buena higiene oral. Cuando se trata de besar no es nada atractivo si no es así. Para evitar tener mal aliento, cuando vayas a dar el beso, recuerda que debes usar hilo dental y cepillarte los dientes antes de la cita y que debes mantener un pequeño paquete de mentas contigo durante la velada, de modo que puedas ponerte una menta en la boca tan pronto como las cosas empiecen a ponerse en movimiento. Si vas a una cita para cenar, trata de mantenerte alejado de los alimentos muy picantes o malolientes. Evita las comidas como el queso, el pescado, la cebolla cruda, o cualquier cosa que tenga mucho ajo. No te excedas con la frescura. Debes evitar que tu boca tenga el sabor como si acabarás de tragarte un tubo entero de pasta de dientes. También puedes masticar un pedazo de goma de mascar con sabor a fruta si la menta no es tu sabor favorito. Si no tienes mentas o chicles, ve al baño y enjuágate la boca para ayudar a refrescar tu aliento. 3. Prepare el ambiente. Hazle entender a tu pareja que quieres besarla, manteniendo contacto visual y sonriendo. 4. Puedes coquetear un poco y romper la barrera del tacto. La barrera del tacto es cuando tú y tu pareja nunca han tenido contacto físico. Rompe la barrera colocando tu mano sobre su brazo cuando te rías, tomándose de la mano, o rozando tu rodilla contra la de tu pareja mientras estén sentados. Si están en medio de una conversación, entonces haz que todo vaya más lento y baja la voz ligeramente para indicar que estás listo para dejar de hablar y empezar con los besos. Algunas personas se ponen muy nerviosas antes del primer beso con una nueva pareja y terminan hablando demasiado con el fin de llenar el silencio. Evítalo, ya que podrías arruinar el momento y hacer que tu pareja pierda el interés. 4. Confía en ti mismo. Estar tranquilo y confiado puede dar el impulso que necesitan tus habilidades para besar. La confianza en uno mismo es muy atractiva, así que repite para ti mismo que el beso que está por ocurrir va a ser increíble, incluso si es tu primer beso. No tengas miedo de practicar tu técnica para besar en algo como tu mano o una almohada. También puedes intentar lamer una piruleta o un cono de helado para que los músculos y los nervios de los labios y la boca puedan acostumbrarse al movimiento que vas a hacer cuando des un beso francés. Se necesita un poco de valentía para exponerse y dar un beso, así que trata de reunir tanta valentía como puedas. 5. Inclínate a darle un beso. Cuando estés listo y creas que el momento es el adecuado, da un paso más para acercarte a tu pareja e inclínate para darle el beso. Si deseas agregarle romance, puedes hacer algo íntimo como tocar la cara de tu pareja o acaríciale el cabello para quitarlo de sus ojos justo antes de que te inclines. 6. Observa a tu pareja a medida de que te inclines para determinar si debes inclinar la cabeza hacia la izquierda o hacia la derecha. Recuerda que debes mover la cabeza en la dirección opuesto a la de tu pareja. Sin embargo, no la mires, simplemente comprueba sutilmente para ver en qué dirección se inclina su cabeza. También debes inclinar la cabeza ligeramente hacia atrás y señalar los labios y la barbilla hacia delante para evitar golpear sus frentes. 6. Cierra tus ojos. A veces, en el nerviosismo previo a un primer beso, se te podría olvidar cerrar los ojos. Esto es malo por dos razones. En primer lugar, probablemente significa que estás pensando demasiado las cosas. Cerrar los ojos te permitirá relajarte, dejar de lado tus inhibiciones y simplemente disfrutar el momento. En segundo lugar, si tu pareja abre los ojos durante el beso y te encuentra mirándola directamente, sería un poco escalofriante y probablemente mataría el romance. Unas palabras de advertencia. No cierres los ojos hasta después de que hayas encontrado los labios de la otra persona, de lo contrario es muy probable que se golpeen las frentes, narices o barbillas. Parte 2 de 4. Perfeccionar un beso con los labios cerrados. Uno empieza lentamente. Para empezar el beso, mantén la boca cerrada. No debes apresurar a tu pareja o parecerás demasiado ansioso. Comienza con un par de besos lentos y suaves, y permanece tocando los labios de tu pareja por más tiempo cada vez. Mantén las cosas interesantes reposicionando tus labios entre cada beso. Inclina la cabeza un poco más a la izquierda o un poco más a la derecha, o cambia de lado por completo para que tu cabeza esté inclinada en la dirección opuesta, como antes. Dos. Mira a tu pareja los ojos entre besos. Después del primer beso, retorcede ligeramente y mírala. Esto te permitirá hacer dos cosas. En primer lugar, podrás evaluar si le gustó el beso y si debes seguir adelante. En segundo lugar, puedes tomar un momento para aumentar el romanticismo de mirar a tu pareja los ojos y hacer un pequeño gesto, como poner la mano detrás de su cuello y atraerla de nuevo para darle otro beso, si eso parece ser lo que lo ella quiere. Tres. Considera poner tus brazos alrededor de tu pareja. Besar es una experiencia íntima. Aunque inclinarte para darle un beso en el principio es normal, si se paran lejos con solo sus bocas tocando se podría parecer un poco extraño. Una vez que tu pareja esté receptiva a tus besos, acércate y haz más contacto físico. Entre las formas de hacerlo se incluyen. Envolver tus brazos alrededor de sus hombros o su cintura. Poner tu mano en la parte posterior de su cuello para profundizar el beso. Puedes pasar tus manos por su cabello a apretarse uno contra el otro de modo que se deje muy poco espacio entre los dos. Cuatro. No te olvides de respirar. Debido a que tu boca estará ocupada, tendrás que respirar por la nariz mientras besas. Si no recibes suficiente aire de esa manera, entonces, retira tu cara de vez en cuando para recuperar el aliento. Parte 3 de 4. Perfeccionar un beso con la boca abierta. Uno abre la boca un poco. Una vez que hayan estado besándose sin la lengua un rato, es el momento de llevarlo al siguiente nivel. Intercala los labios con los de tu pareja de modo que tu labio inferior esté entre sus dos labios, y luego abre la boca ligeramente para indicar que estás listo para un beso francés. Por supuesto que no debes abrir la boca tanto que parezca como si estuvieras engullendo la cara de tu pareja. En su lugar, abre la boca de forma sutil y seductora. Dos continúa el beso con la boca abierta, pero sin la lengua por un rato. Antes de empezar con el beso francés, pasa algún tiempo besando con la boca abierta para avanzar lentamente para dar un beso más apasionado. Si tienes problemas para encontrar un ritmo para besar, inténtalo pronunciando la palabra melocotón aunque, obviamente, no digas la palabra en voz alta. Esto puede ayudar a encontrar un ritmo con tu pareja. También puedes intentarlo pronunciando la palabra ma. Tres usa un poco de lengua. Comienza suavemente al principio, moviendo la lengua en la parte delantera de la boca de tu pareja. Evita atascar la lengua demasiado adentro en su boca inmediatamente, ya que esto puede ser poco atractivo. Mueve tu lengua con movimientos fluidos y lentos alrededor de la lengua de la otra persona y permite que te muestre reciprocidad antes de seguir adelante. Comienza tocando suavemente la punta de tu lengua con la punta de la lengua de tu pareja. Presta atención a los movimientos de tu pareja. Besar bien se trata de estar en sintonía con la otra persona y encontrar un ritmo que funcione para ambos. Si comienza a retroceder, retira tu lengua. Cuatro usa un poco más la lengua. Si ambos se sienten cómodos con un beso más profundo, puedes mover tu lengua más adentro en la boca de tu pareja y puedes empezar a masajear su lengua con la tuya. Los movimientos lentos y juguetones con la lengua pueden ser excitantes y ayudarán a profundizar el beso. Permite que tu lengua viaje alrededor de la boca de tu pareja y haz círculos alrededor de su lengua. Sin embargo, definitivamente hay algunas cosas que quieres evitar mientras el beso se hace más profundo. No trates de meter con fuerza la lengua en la boca de tu pareja. Esto podría hacer que tenga una sensación desagradable muy parecida como cuando uno se asfixia. No empujes consecutivamente tu lengua dentro y fuera de la boca de tu pareja. Los movimientos lentos y suaves serán mucho más íntimos que una hélice salvaje de lengua golpeándole la cara. No uses tanto la lengua que esencialmente te dediques a lamerle la cara a tu pareja. Los besos húmedos se sienten desagradables, así que trata de evitar echarle saliva en los labios y la cara a tu pareja. 5. Ajustate al estilo de besar de tu pareja. Parte de besar bien es poder adaptarse al estilo de besar que a tu pareja le gusta. Prueba diferentes cosas mientras besas a tu pareja y verifica cómo reacciona. Por ejemplo, podrías tratar de usar un poco más la lengua, o puedes jugar lucha libre con su lengua. Es importante recordar que cada uno tiene un estilo diferente de besar. Puede ser que tome un poco de tiempo para encontrar un ritmo con tu pareja, pero recuerda que lo ella está prestando atención a tus movimientos también. Besar es de dos, no de solo uno. 6. Trata de que los dientes no se golpeen. Algo que puede quitar un poco el romance es que se golpeen los dientes. En el momento del beso, trata de mantener tus dientes fuera del camino, inclinando la cabeza hacia diferentes ángulos. No abras demasiado la boca, o puede ser más fácil golpearse accidentalmente los dientes. 7. Considera chupar el labio inferior de tu pareja. Trata de morder o chupar el labio inferior o superior de tu pareja suavemente, énfasis en suavemente. Si se hace correctamente, puede ser algo muy excitante para la otra persona. Si tu succión hace que la cara de tu pareja se aleje, quiere decir que lo estás haciendo demasiado fuerte. Succiona de forma suave y juguetona, más que fuerte o intensa. 8. Usa tus manos. Coloca tus manos suavemente en la cintura, los hombros, la cara o el cuello de tu pareja si es que no lo hiciste ya. Si sube la temperatura entre ustedes, agarra a tu pareja más duro y mueve tus manos de una parte del cuerpo a otra. Poner la mano en el hombro o el cuello puede comunicar cosas como acércate, eso me gustó más. Aumenta la intensidad del momento colocando las manos en la parte posterior de la cabeza de tu pareja y tomando su cabello. También puedes pasar tus manos a lo largo de su columna vertebral. Sin embargo, no sostengas a tu pareja con tanta fuerza que se sienta atrapada. Suéltalas y comienza a retroceder o alejarse. Nunca manosees a tu pareja sin su consentimiento. 9. Mantente alejado de las aras que tapa el traje de baño hasta que sepas con seguridad que tu pareja quiere que la toques allí. 9. Haz algo diferente. Besar bien no se trata de hacer todo a la perfección. Eso puede llegar a volverse algo mecánico. A veces es bueno agregarle algo un poco diferente a la mezcla, algo que sorprenda a tu pareja, en el buen sentido, y la deje con ganas de más. 10. Prueba a lamer el centro de los labios abiertos de tu pareja con la lengua, o usa la lengua para acariciar brevemente el techo de su boca. Él o ella puede pensar que es algo inusual, pero súper sexy. 11. Trata de inhalar por la boca en vez de por la nariz cuando sus labios estén juntos, como si inhalaras el aliento de tu pareja. 12. Esto puede ser extremadamente íntimo, siempre y cuando no sea en exceso. 13. Trata de hacer un camino de besos hacia su oído y chupa suavemente su oreja, ten cuidado si lleva pendientes. 14. Diez besa otras partes de su cuerpo. 15. Besar bien también incluye poder besar a tu pareja en otros lugares además de sus labios. 16. Después de besarse por un tiempo, permite que tu boca se desvíe. 17. Haz un camino de besos por su cara y por su cuello u hombro, si su hombro está expuesto. 18. Asegúrate de no dejar un rastro de saliva sobre el cuello de tu pareja. 19. Este tipo de besos deben ser en seco, pero íntimos. 20. Consejos Relájate. Besar debe ser una actividad agradable. 21. Cuanto más relajado y seguro te sientas, mejores serán tus besos. 22. Debes estar presente plenamente. 23. Si estás aburrido, distraído, o demasiado nervioso, va a ser difícil dar un beso apasionado. 24. Si estás entusiasmado, tu pareja también lo estará. 25. Al igual que con cualquier otra habilidad, el beso francés requiere práctica. 25. Cuanta más experiencia tengas, menos nervioso te sentirás y más aprenderás acerca de cómo agradar a tu pareja, ese. 26. Las mentas son tus mejores amigas. 27. Cómete una unos 10 minutos antes del final de la cita. 28. Evita la goma de mascar ya que tu pareja no querrá sentir beso en tu boca. 29. La mejor manera de mantener tus labios besables y suaves durante todo el año es mantenerte bien hidratado y exfoliar tus labios de vez en cuando con un cepillo o esponja vegetal. 22. 29. 30. 32. 31. 32.